¿Crees que solo existen los embudos para vender? ¡Qué baja! Pero si es que además, incluso para vender hay diferentes tipos de embudo. Así que si me acompañas te explico cuáles son los tipos de embudo principales para que puedas elegir el que mejor se adapte a ti y a tu negocio en este momento. ¡Vamos a ir! Depende de la clasificación que hagas, puedes encontrar diferentes embudos. Por ejemplo, si nos basamos en el tiempo, podrían ser embudos Evergreen, los embudos que llamamos Evergreen, que son los embudos que tenemos de forma recurrente. Los embudos que siempre están funcionando, que alimentamos a través de publicidad o de colaboraciones o de acciones orgánicas que hagamos para que estén vendiendo un mismo producto de forma constante. Luego están los embudos de lanzamiento. Imagínate que quieres lanzar un nuevo producto o quieres hacer una oferta puntual a través de un reto, de un webinar, de una clase, donde el tiempo es limitado. Y por tanto, su funcionamiento también será distinto. ¡Ah, espera! Supongo que sabes que estamos haciendo un curso gratuito sobre embudos. Así que si tienes alguna pregunta al respecto, déjamela en los comentarios y la responderé en el próximo vídeo. Y ya, de pasada, suscríbete. Así no te perderás ninguna de las lecciones. Y otra clasificación podría ser dependiendo del objetivo que queramos conseguir con ese embudo. Porque, como te he dicho, no todos los embudos son de venta. Podemos crear un embudo de captación simplemente de leads, un embudo para crear autoridad, para crear marca, cuyo objetivo final a lo mejor sí será la venta. Pero no inmediatamente, no dentro de ese embudo. Sino que el objetivo será tener personas dentro de nuestra lista de contactos que vayan confiando en nosotros, a las que les vayamos aportando valor y que cuando lancemos puntualmente una oferta puedan convertirse en clientes. Pero antes una pequeña consideración. La gente le suele llamar embudos de venta, embudos de conversión, embudos de marketing. Y en realidad se refiere a diferentes significados. ¿Y qué diferencias hay entre estos tipos de embudos? Lo llamamos embudo de ventas al que tiene la finalidad de vender. Pero también lo llamamos embudo de marketing porque en realidad la fase de marketing es previa a la fase de venta. Cuando nosotros hacemos una captación de leads, igual que te explicaba en el vídeo que te dejo por aquí de cómo funcionan los embudos, primero lo que hacemos es captar la atención de nuestros potenciales clientes, recabar sus correos electrónicos y empezar una relación con ellos. Toda esa fase corresponde a la fase de marketing. O sea, sería un embudo de marketing que no tiene necesariamente que terminar en venta. En cambio, un embudo de venta significaría que añadiríamos la fase de venta a la fase de marketing. Así que tendríamos el embudo completo. Y en realidad llamamos embudo de conversión, pero cada una de las fases requiere una conversión. Por ejemplo, si metemos 100 personas en la fase de captación y conseguimos 100 correos electrónicos, puede que después de pasar por toda esa fase de los embudos de marketing, realmente al embudo de ventas solo se interesen 10 de esas personas que han entrado dentro del embudo. Eso ya sería un dato de conversión, pero es que de esas 10 personas que estén interesadas en lo que ofrecemos y nuestro producto, puede que finalmente acaben comprando 2 o 3. Y eso nos da otro dato de conversión. Por tanto, los embudos de conversión significa que cada una de las fases tiene unos datos, tiene unas métricas que tenemos que analizar para saber qué resultado nos está dando cada una de las acciones que estemos haciendo y cómo podemos optimizar y mejorar nuestro embudo de ventas para que finalmente más gente llegue al final y se traduzca en más ingresos para nuestro negocio. Así que podríamos decir que todos forman parte de un mismo embudo, pero el embudo de marketing se referiría a la parte inicial y el embudo de ventas se referiría a la parte final. Así que los dos trabajan de la mano. Y ahora me gustaría explicarte con mucho más detalle cuáles son los tipos de embudo y cómo funciona cada una de ellos. Así que te comparto pantalla. Ya estamos aquí. Pues como te he comentado, vamos a ver los diferentes tipos de embudos, tanto de captación como de marketing como de ventas y verás que puedes aplicarlos muy fácilmente. En primer lugar, veremos que el embudo de captación de leads es un embudo donde vemos que podemos tener diferentes fuentes de tráfico, ya sea a través de colaboraciones, de referidos, como os comenté, a través de publicidad en Facebook, en Instagram, en anuncios, o a través de contenido orgánico que nosotros compartamos a través del blog, de las redes sociales y por tanto ya vemos la atención. Todas esas fuentes de tráfico irían directamente a una página de captación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para que un embudo funcione necesitamos captar los datos de ese potencial cliente. Así que a través de un lead magnet lo que haremos es captar su nombre y su correo electrónico para poder empezar a tener una relación con ellos. Aquí tenemos la página de captación. ¿Dónde iréis a página de captación? Pues una vez nos hayan dejado su correo electrónico lo que haremos es llevarlos a una página de gracias para confirmar que ya están registrados y directamente recibirán un correo, un email de bienvenida, de descarga, bueno, más que bienvenida sería de descarga del lead magnet de lo que les hemos prometido. Entonces ahora veremos en función del tipo de embudo de lo que estemos vendiendo, del tipo de producto o del tipo de calentamiento que queramos hacer, qué es lo que hacemos después de ese mail de descarga. Y antes de pasar al embudo de calentamiento, del cultivo de leads, vamos a ver otra posibilidad. Eso sería si simplemente quisiéramos captar los datos de ese lead, pero imaginemos que lo que queremos es dentro de la captación hacer una venta inicial. Recordar que las posibilidades, o sea, dentro de los tipos de embudo podemos hacer un cultivo más largo dependiendo del tipo de producto que vendamos o una venta digamos como más inmediata. ¿Y por qué ofrecemos un producto justo al inicio en la página de gracias si todavía no nos conocen cuando hemos dicho que lo importante es generar esa confianza, esa relación? Pues lo que hacemos es crear un producto, un producto que suele ser de entrada con un descuento bastante importante que puede llegar incluso al 80 o 85% de descuento. Y lo que conseguimos con ese primer producto es romper un poco la fricción de que tengan que decidir si compran o no compran porque al ser un producto bastante económico normalmente las conversiones suelen ser al entorno de un 10%. Y además de rebajar esa fricción lo que también ocurre es que muchas veces si alimentamos ese embudo a través de publicidad y de anuncios de Facebook Ads lo que hacemos con las ventas del Tripwire es compensar la inversión en Ads. Con lo cual cualquier cosa que vendamos a partir de ahí serán beneficios para nosotros. Y porque además nos interesa vender un Tripwire o vender un producto de entrada. Porque como sabrás es más fácil vender a alguien que ya haya probado tus productos y esté contento que todo lo que implica adquirir un nuevo cliente. Así que lo único que haríamos distinto del embudo de captación simplemente es añadir el Tripwire para que nos genere la ventas. Pero también quiero comentarte que tampoco es necesario que te pongas un producto de entrada al inicio sino que es una opción que tú puedes incluir dentro de tu embudo principal pero también dependerá de qué tipo de productos estés vendiendo y de cómo quieras posicionarte. Contarte que también hay otras formas de ofrecer otro tipo de servicios ya sean productos premium o productos de más alto valor no necesariamente un Tripwire pero que sepas que es una opción. ¿Y cuál es el próximo tipo de embudo que podemos ver? El embudo de cultivo de leads. Ya hemos visto cómo captar esos embudos en la parte superior del embudo tal y como te comenté en el vídeo de cómo funcionan los embudos te lo dejaré por aquí para que le eches un vistazo y qué es lo que haríamos una vez hayamos captado ese lead. Imaginemos que independientemente de si les hemos hecho el embudo de captación simplemente o les hemos añadido un Tripwire lo que haríamos sería un mail de bienvenida recibirían un mail de por qué estamos aquí por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que hay aquí para ellos en qué podemos ayudarle a qué nos dedicamos y qué es lo que pueden esperar por nuestra parte. Aquí les seguiría directamente puedes hacer una diferenciación entre mandar un correo cada día o uno cada dos dependiendo de lo que se adapte mejor a ti después les mandaríamos un correo con nuestra historia cuáles han sido nuestros puntos de inflexión lo que hemos logrado y de esa forma también empezaríamos a darnos un poco de autoridad después les mandaríamos el correo de prueba social para que vean que también otras personas han trabajado con nosotros han probado nuestros productos o servicios y realmente están satisfechas y después de este correo podríamos añadir un nuevo feedback por ejemplo ya que en el cultivo de leads es muy importante saber qué es lo que esperan ellos de nosotros qué es lo que quieren conseguir cuáles son sus objetivos, sus sueños cuáles son sus obstáculos también lo que les frena y de esa forma si automatizamos un correo o con una pequeña encuesta lo que conseguiremos es tener un montón de información un montón de respuestas súper útiles para que luego nosotros podamos elaborar nuestras páginas de venta nuestros correos electrónicos y sepamos exactamente cuál es la promesa que encajaría con nuestro potencial cliente así que lo que podemos hacer es mandar un correo electrónico con un enlace a Google Forms o a Type Forms donde habremos hecho una encuesta previamente habremos puesto unas preguntas que tienen que rellenar y de esa forma podremos guardar esa información para cuando la necesitemos después podríamos mandar un correo de contenido aportando mucho valor otro correo de contenido yo he puesto aquí tres correos pero pueden ser los que tú estimes necesarios antes de mandarles un segundo lead magnet podríamos decir como podría ser a lo mejor un webinar o una clase o un curso gratuito ¿qué es lo que queremos hacer con esto? con el primero lo que queremos es iniciar esa relación y con el segundo lo que querríamos es ahondar más en este contenido que les hemos mandado aquí previamente ¿para qué? para abrir la puerta al calentamiento del producto o servicio que vayamos a ofrecer después ¿para qué hacemos esto? porque con este lead magnet con este segundo lead magnet lo que hacemos es medir el interés y el compromiso de ese lead así que a los que por ejemplo estén accediendo a este webinar o a este segundo recurso que les estamos ofreciendo les pondremos una etiqueta sobre interés en ese tema imaginemos que yo quiero vender un curso sobre email marketing y creo un curso gratuito o un webinar que hable sobre esa temática si la gente no le interesa ella directamente no va a ver el recurso no va a hacer clic en los correos y por tanto no podré ponerle la etiqueta de interés pero si veo que esa persona ha abierto los correos y se ha interesado por el curso le pondré una etiqueta para poder mandarle la oferta de ese curso así que iríamos directamente al mundo de venta ¿por qué os he puesto esto aquí? porque esto retomaríamos lo que sería la parte de cultivo de leads y ¿qué es lo que haríamos? directamente si nosotros le hemos puesto la etiqueta en ese tema lo que hacemos probablemente es mandarles a una página de ventas sobre esa formación porque ya les hemos mandado aquí contenido de valor pero además en el curso o en el webinar lo que haremos es añadirles más contenido de valor por lo tanto ya podemos directamente mandarles a la página pero no creas que simplemente mandándoles a la página de ventas van a surgir esas ventas esto es una posibilidad que compren directamente en la página pero probablemente no compren porque necesitan un poco más de tiempo ¿qué les vamos a mandar entonces? pues una secuencia de un correo cada día sobre testimonios que hayan comprado ese tipo de producto o de servicio para que vean que a otras personas que tenían el mismo interés que ellos les ha servido un correo por ejemplo de preguntas y respuestas de dudas que puedan tener o incluso les podemos ofrecer de que hablen con nosotros dependiendo del tipo de producto y del precio del producto después les mandaríamos un correo quizá recordando el final de la oferta y durante todos los correos de toda esta secuencia podría ser realmente que surgiera la venta quizá no es aquí pero sí podría ser a raíz de este correo podría ser a raíz del correo de preguntas o podría ser al final del recordatorio si la persona ha comprado durante esta secuencia y digamos el apunto de conversión y tanto si ha comprado como si no ha comprado lo que haríamos es pasarlo a la lista de newsletters donde seguiríamos mandándoles información seguiríamos mandándoles correos para que si no se han convertido en clientes esta vez quizá puedan hacerlo más adelante y ahora vamos a ver el embudo de venta avanzada que sería en el caso por ejemplo de que quisiéramos vender algo que no fuera el tripwire que fuera ya un producto ofrecer un producto directamente sin necesidad de toda esa secuencia de correos electrónicos que tiene de pros y contras este embudo en lugar del otro el embudo de cultivo de leads lo que hace es que la secuencia sea mucho más larga y dependiendo del tipo de producto o del tipo de leads puede que los leads se enfríen o directamente puede que haya gente que realmente necesite que te los trabajes poco a poco que les vayas compartiendo información que te conozcan un poco más que puedan interactuar contigo en caso de que según tu modelo de negocio se ajuste más el poder ofrecerles un producto de entrada lo que haríamos es mantener el mismo sistema de captación de leads ya fuera por contenido por publicidad o por colaboraciones y ya en una página de captación y lo que les ofreceríamos sería un lead magnet más potente sería como el segundo lead magnet de la otra secuencia porque aquí ya no nos sirve que fuera una plantilla que fuera una guía o un ebook sino que simplemente les tendríamos que dar mucha más información ¿por qué? porque tenemos que concentrar toda la fase de autoridad de generación de confianza dentro del propio lead magnet entonces no nos sirve darles cinco claves o darles una plantilla sino que directamente lo que necesitamos es aportarles muchísimo más valor y recoger todos los disparadores mentales de simpatía de confianza y de autoridad dentro de la propia clase o el webinar que es lo que haríamos una página de captación porque igualmente necesitamos recoger su correo electrónico lo que haríamos es llevarlos a una página de gracias y recibirían un mail de bienvenida con el acceso a la clase aunque también podrías poner directamente el enlace en la página de gracias una vez asistieron al curso o al webinar allí directamente después del webinar los mandaríamos a la página de ventas pero ¿qué pasa si la gente no ha asistido a la clase? recibirían un correo electrónico diciendo que fueran a ver el replay o sea la grabación ¿qué haríamos a raíz de la grabación? lo que haríamos es mandarles la secuencia postventa que sería la secuencia que mandamos una vez que hemos hecho la oferta muy parecida a la anterior los testimonios las preguntas frecuentes o las dudas que tengan y la oferta final cada uno de estos correos iría directamente a la página de ventas porque el objetivo final es convertir es vender nuestro producto o servicio y de esa forma lo que agilizamos es todo el proceso de venta como te digo hay muchos tipos de embudo dependiendo del tipo de producto que vendamos y no te preocupes porque vamos a hacer dentro de este curso gratuito un vídeo para cada uno de ellos para que puedas elegir cuál es el que encaja más contigo y ahora iríamos al último embudo que sería el embudo de fidelización el embudo de fidelización nos sirve para que las personas que ya se han convertido en clientes les podamos ofrecer otro tipo de producto eso serviría tanto para un producto de una inversión más alta como sería un upsell un producto de una inversión más baja que sería un downsell o simplemente un producto complementario entonces lo que haríamos es una vez han pasado por la fase de venta imaginemos que el cliente ha quedado satisfecho y como te he comentado antes un cliente satisfecho es más probable que vuelva a comprar cuando el cliente está satisfecho al cabo de unos días les pedimos feedback pedimos un testimonio o les preguntamos si les ha servido o si les ha ayudado ¿qué ocurre después de ese feedback? necesitamos mandarles un correo de segmentación para ver si están interesados en otro tipo de producto ya sea de otra área en la que tú trabajes de otro curso de otro producto formativo y podría ser como te he comentado un upsell que sería de una inversión superior o podría ser un downsell que sería un producto de una inversión inferior ¿qué pasaría tanto si en el caso de que fuera un upsell como un downsell que los dirigiríamos a la página de ventas y de la página de ventas en el caso de que compraran recibirían el email de acceso? ¿qué es lo que pasaría si no compraran ni el upsell ni el downsell? podríamos ponerles una etiqueta para no volver a ofrecerles ese producto o directamente los mandaríamos a la lista de newsletter para seguir interactuando con ellos seguir ofreciéndoles información de valor aportándoles soluciones para que más adelante quizás se conviertan en clientes por mi experiencia hay personas que necesitan conocerte muchísimo más quizás no están en ese momento en que les encaje tu producto o servicio pero un pequeño porcentaje siempre convertirán o incluso puede pasarte como a mí que hay gente que a veces está dos años en mi lista hasta que puedan convertirse en clientes pero eso lo veremos en la lección de métricas y de cómo puedes medir los resultados de esos embudos estos son los tipos de embudo principales pero como es imposible explicarte en un solo vídeo cada uno de los embudos lo que vamos a hacer es incluir cómo funciona y cómo puedes crear cada uno de ellos en una elección individual de esa forma podrás elegir el que mejor sea ante a ti y ya no tendrás excusa para no tener un embudo implementado en tu proceso de venta recuerda que todavía nos quedan herramientas cómo crear ese embudo embudos para vender productos y servicios de alto valor embudos a través de webinar otro tipo de embudos que iremos desglosando cada semana recuerda que si no te has apuntado al curso gratuito suscríbete y activa la campanita y sobre todo cuéntame en los comentarios qué es lo que te gustaría saber para que lo podamos incluir dentro de las lecciones del curso gratuito ah y que no se te olvide en la caja de descripción te dejo el enlace para que puedas descargarte la guía y empezar a crear tu propio embudo y que puedas implementarlo desde ya así que descárgatela y me cuentas en comentarios y ahora espero que te haya gustado la próxima semana hablaremos de cómo crear ese embudo para que te esté generando ingresos de forma recurrente nos vemos la próxima semana un abrazo